¿Qué cuesta no es la señora? 5 5 4 3 3 por 5 3 por 5 ¿Aquí estamos? Sí Estamos ahora Bueno, entonces... 3 por 5 de esto, mira Ahí está Ahí está Doña María, venga para acá Doña María ¿María se llama? Sí María Esperanza ¡Vamos! 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 No, que veas Juan Araceli con una estrella ¡Ja, ja, ja! El chino El chino, ¿quién tiene algo que bailar con la...? A ver, espaya, vea ¡Vaya, vea! ¡Vaya, vea! ¡Vaya, vea! No hombre, hacete un poquito para acá, vea, porque si no, lo van a salir todos Si no, la gente venía que yo me estoy contiñando así, pero no ¿Cómo lo vas a contiñar? 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 No, porque la gente a la hora dice que yo quiero chino o algo así ¡Ay! Los que chino te quieren con mi hija ¿Estoy grabando? Ah, ok Que la pibes de... No hombre, este... Mira pues, cómo va a decir la gente que yo... ¿Cómo van a decirle la gente? ¿Vas a decir tú? Ahí está bien Que vos me estás contiñando a mí mismo, hombre ¿Y cómo si no tú vas a ser... ¿Vas a ser como mi hija, pues? No hombre ¿En qué sentido? ¿Quién? ¿Quién? No, yo te digo que tú vas a ser como mi hija Porque yo me voy a casar con tu mambo Mira pues ¿Tú eres como un papá? O un como de papá, pues, como de respeto ¿Verdad, Elbe? ¿Verdad, Elbe? ¿Verdad? ¿Verdad, Elbe? ¿Verdad, papá? Como de respeto, ¿verdad? Ah, sí Vaya Pero mira, Araceli, cómo me trata, pues ¿Y entonces? ¿Esperanza? Es que las grandes son cinco Y la de las cinco Mira, pues Mira, pues Yo me voy a casar consigo, ¿verdad? Ah, sí Entonces, yo le tengo que dar consejo aquí a nuestra hija, Araceli, ¿verdad? ¿Hija? Sí 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 Mira, pues Mira, Araceli, ya va a ser un top Pero mira, Araceli, con el tío ahí, si no nos salimos, hombre Sí Sí Ya, pues Mira, pues Mira, pues Es que no estoy chingando ni estoy molestando Esto es serio que te voy a decir Mira, pues Voy a volver a repetir lo de doña Vicenta que yo les voy a aclarar, ¿verdad? Ya Ella dice que yo me puesto con doña Vicenta, vaya, pero si doña Vicenta yo aún la respeto, como estoy respetando aquí a Esperancita, ¿verdad? Entonces, Araceli no tiene que decir nada No, dice Araceli, cuando usted anda, estaba bien, Bolo dice que tuvo algo como ver con la Chenta, así dice él, ¿verdad? ¿Quién, quién fue? El Elmen Mira, pues Mira, pues Mira, pues Él siempre dice cosas Y a mí me hace que Tal vez es cierto, pues No Mira, eso nunca pasa Mira, pues, mija, ¿cómo decís vos cosas? Mientras que vos lo hubieras visto, tenés que decir Pero No, pero ya dejemos ese tema ya ahí Son pendejadas que hice aquí, ¿verdad? Mira, pues Lo que te quiero, lo que te quiero decir yo Mira, pues Lo que te quiero decir yo Yo, verdad, como me voy a casar con tu mamá, ya te lo dije Y no tengo miedo, si quieres, pegame Mira, pues Lo que haces tú, está mal Lo que haces está mal Cortate bien con tu pareja Mira, eso es lo que te quiero decir yo Igual Como ella Te ha dicho No te portes así, mija No te portes así Querés a tu marido, no le levantés las manos Vaya ¿Esto es un consejo bien que te estoy dando o es un consejo malo? No No, él te da un buen consejo, chico No, esto, ¿verdad? No, y todo eso, pues Te dice chico No, es que mira para Seri Es que mira para Seri Mira para Seri Escuchame lo que te voy a decir Vos decís pansepupu Pero si a vos te dicen Que tenés una canilla torcida Para vos te caes malo Y todo el mundo Mira, pues Uno no tiene que buscar a nadie Porque mira Como me voy a buscar yo Primero me tengo que buscar yo mismo Mira, yo primero me tengo que buscar yo mismo Yo ya no estoy lleno de nada ahorita No, pero ahí afuera olvidado Me dice un montón de cosas ¿Qué pasa? No, hombre, ahora sí Pero mira pues Toma los consejos de tu papá chino Pues aquí eso es para Seri Mira pues Tú te opones Pero si tu mamá va a ser feliz conmigo Aunque tú te opones Aunque Jerez Mira Jerez Lo que dice Él quiere ver bien a la mamá Será que Él se opone No, ¿verdad? ¿Por qué te opones tú Que Jerez O no quieres hacer La vida feliz de tu mamá Al lado mío? Pues yo Como le dije Yo no Pero yo no Si mi mamá Junta con usted O sea en casa Dice que mire él Porque ella se me hace Que daría el cambio Ajá Porque sí Porque cada quien tiene su gusto Ella misma dijo Fierta cansada Tantosa Vaya entonces Todo el mundo Porque todo el mundo Chino no va a vivir conmigo Él va a ser con mi mamá Hay que mire ella Mira, mira Yo ya le dije Que si él de verdad Me quiere que se vaya Donde yo vivo Porque ya verá En la campilla No puedo estar yo Mira, mira 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 ¿Qué es lo que le hiciste A tu marido ese día? Porque él te dijo Mira Si Si Yo me voy Te dijo él No te vas a quedar sola Porque tu mamá O Chino Se va a juntar con tu mamá Y ahí Si vos estás sola Vos le puedes dar posada a Araceli Si Ah, pues claro que sí Y ahí cuando tú te fuiste Le pegaste aquí Mira Ah, porque a mí me cayó mal Que él me dijo Pero ¿Por qué te cayó mal? Me cayó mal a mí De eso que le mandó Esa mujer a ti Mira ese día Porque yo no ando Yo cumulo con otra Pero no hubiera dicho así Usted me quería apoyar Para que yo viviera allá En su casa Mira Todo lo que la sentía Nos dijo a nosotros Nos trató muy mal Pero fíjate Que eso sí estuvo mal Lo que le hiciste a tu marido A Araceli Que el papel Que el terreno pide Conozco mi error Que yo hice mal Pero Ella lo creyó Que de verdad Me dio para la casa De Chino No Eso sí estuvo mal Entonces por eso Te llamó la atención Pero yo creo Que yo veo Que a ti No se te puede decir algo Porque Tú luego sales Con otro lugar Pero si uno no quiere Dar el número a nadie A nadie Ella pidió el número a ti Y yo mismo Dijo mandárselo Y yo mismo ¿Usted también Se saludó? Porque dijo mandárselo Vaya pero también Usted tuvo parte culpa Para que yo me enojara Con él Y le pegaste No pero no hubieras hecho Araceli eso No hubieras hecho eso No tenía por qué hacerlo Porque cuando nosotros Nosotros nos piden Un número al teléfono No hablan con la persona Gente que está jugando Y dice si le hagan Pues así es Pero no así No Y Titi dijo ese día Si dárselo Dijo abradito Eso es lo que quería Te quería decir Yo Araceli Vaya y ese día Cuando me llevaron A Andelacanchi Este dijo también Que como yo dije La verdad Que esa gente Me han robado mis animales Y el Choco le dijo Que yo Que yo Vendo mis gallinas Que las estoy tomando Dijo Me dijo el Choco Que puchica Le dije yo ¿Quién dice eso? Mi mamá anda O sea que él estaba volviendo Por la música ¿De qué? Él estaba volviendo Por la música ¿Qué le dijo Gerson a usted? A mí Dijo él Que yo Vendía mis gallinas Para chupar Ahora sí Si mi mamá Si había vendido sus gallinas Que no tuvieran ni drogas Pero oye No tienes acostumbre Ir a vender las cosas Que para animal Mira Si uno vende un animal Porque tiene una necesidad A mí No fue la muchacha Ni la mamá Lo que vi Me dijo Otra persona Me dijo Si Doña Esperanza Vende los animales Ella cuando Esa persona Ella ni se acuerda Cuando los venden Si ella no los venden Pues son de ella Son de ella Ella los fría Y ella Puede ser que lo quiera Pero la cosa Que es cierto Esa gente Muchos la han robado A la mamá Hasta aún Usted Esa gente Le han llevado Los animales con usted Díjese de paja Ay Dios Usted A nosotros Todos los cuentan Que esa mujer Agarra un pollo Y para allá En su casa Se lo llevan Si hay pollo No, pero antes Si había pollo Para allá Los traban Esa gente Para allá Esa gente Están robando animales Como nadie Pequeños No se los bebean Ellos tienen Van a ir a una casa Que lo van a quitar su madre Y jamás Lo van a hacer Yo cuando como algo Porque yo lo compro Pues si Gersho Vaya usted no es que roba Gersho Pero ellos se lo llevan para su casa Yo ahí si no sé nada Porque mira Mira gracias Mi mamá y mi papá Lo enseñaron No robar a las personas ¿Quién chino te enseñó? No te enseñó No te enseñó ¿Quién fue su papá? Pues si Yo conocí ¿Quién fue mi papá? ¿Quién fue tu papá? ¿Quién fue tu papá? Pues él me crió Pues él me crió Vaya entonces Yo estuve en mi partenero El papá de la mundita Estaban diciendo Que va a ser el papá de la mundita Ese día Le hicieron llorar Cuando fue el cumpleaños La hija de Joku La hicieron llorar ¿La hija de Joku? No es cierto Pues yo no le estoy diciendo nada Ahora si usted tiene algo contra mi Dígalo ¿Por qué vamos a andar Con tantas Rebeas? El jeco Pide más a la pato ¿Por qué anda detrás de ella? Es que antes Hicieron un video ahí con Joku Que ella es una amiga Una amiga De suquiándose ahí en el carro Yo no tengo mujer Tengo que buscar un amigo Pero diga ¿Por qué no dijo la verdad Oye Zoclo? Zoclo Ahora decirle a vos Si por interés estás ¿O qué? Yo no estoy por interés Vaya Yo no soy interesado Y cambio yo Dios me da mis fuerzas Para luchar Yo en dónde voy a ir Yo gracias a Dios Jamás He robado Una casa así Dinero Pollos Algo así Gracias a Dios Yo tengo Jamás Entonces las novedades ¿Tú eres ladrona? Pues sí ¿Ladrona? ¿Qué te robó tu calzón ya? No, pero le han robado animales Sí La mayor parte de animales Ellos me lo han robado Que Dios me está escuchando mis palabras Nosotros no mentimos que no es Nosotros decimos la verdad Como es usted jefe ¿Cómo vos sabés? Hasta aquí no sé nada Mire yo Allá donde yo estaba en la aldea Yo iba a trabajar con una muchacha Ella dejaba pistas tiradas Pero jamás yo le agarré algo así Sí, yo le tengo esa costumbre Que no tengo esa costumbre De que jamás Que vayan a estar tocando Todos los hijos Porque la hora Porque uno agarra dinero Y después el otro día Ya no le parece el dinero La punta lo echa Y ya no lo deja entrar también En una casa Entonces pues yo también Pues eso mi mamá Y mi papá No enseñó A todos mis hijos Yo les enseñé Mira mis hermanos Nosotros no Gracias a Dios Que ellos no son ladrones Pues sí Nosotros no vamos a robar cosas Que no vamos a robar nosotros Esa Mira pues Yo le pedí estas tres guayabas Pero mejor cambiármelas Por una igual Son tres por cinco Pero dame una de esas grandes Mejor que me la preparaste Yo ve que ibas a repartir Pochino Yo ve que ibas a dar una para vos Y una para tu novio Y una para tu enternada Esta más simple No Bien Voy a probar Voy a probar a ver que pasa Chino Yo ve que le ibas a dar una a tu novio Y una para vos Y una para tu enternada Dije yo Como tres llevados Enternada tiene el culo usted Mira pues Que no digas esas palabras Yo no estoy maltratando Si me gusta cómo va a ser entrenado Es que no digas esas palabras Te vuelvo a repetir Que tu eres mujer Y yo creo que la mujer es eso No dice esas grandes palabras Que nadie me crió Ni el chino Nadie Solo mi papá Es que la palabra entrenada Nada más es Suposición Nada más Es que aparte que seas tu papá Si Aparte No puede ser no entenderte Mira pues Mira pues Es que ella no entiende nada No puede hablar uno Nada con ella Porque ella si le dice a uno Padrazo a un Si bien Con mi mamá El diablo el dialecto Vamos a calentar No puede hablar uno Pero yo no sé si le dejas Que luego así Padrazo a un No Es que uno te dice una cosa Y tu te vas sobre la razón Para hacerle un nombre Bueno Todos los vamos a retirar No quedaron ni nada No quedaron ni nada No quedaron ni nada No quedaron ni nada Yo me voy Que留é una cosa Todas las Θéras ropy Todas las herramientas